Vani Calderón le quería decir algo a Erick Campos y después voy contigo Fabián. Sí, yo Erick te voy a reiterar el llamado al respeto y al diálogo. La ironía se puede utilizar, yo también puedo ser muy irónico y puede resultar muy divertido, yo no soy abogado del Partido Republicano, lo primero que quiero decirte. Lo segundo es reiterarte el llamado a elevar el debate y a tratar de buscar mirar al futuro. ¿A usted le parece que citar el informe, Valich, es mirar al futuro? ¿Me dejas terminar? No, no, está bien. ¿Me dejas terminar? Sí, se te dejo terminar. Ya. Ahora, no estamos en un seminario, también nos podemos interrumpir, ¿no? No, no cuando se te ha escuchado con toda tranquilidad, que es parte del debate. Yo por lo menos te he escuchado con atención. Está bien, está bien. Y quiero decirte lo siguiente, mira. Por razones que no vienen al caso, yo conozco personas de tu partido, del Partido Comunista, que fueron miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y yo podría contar lo que esas personas, al cabo de sus condenas y de su exilio, pensaban y las órdenes que recibieron de Guillermo Tellier. No lo voy a hacer porque me parece que no viene al caso que esas personas de Sereya sean las que enfrenten sus perspectivas de esa época. Pero sí te puedo decir, pero sí te puedo decir que tú empleaste un recurso falaz, diciendo de que aquí se habían dicho aberraciones, y la aberración que tú citaste fue la que tú contaste. Déjame terminar, por favor, Eric. Fue la que tú citaste en ese relato, fue la que tú citaste en ese relato, que a mí me parece aberrante. La situación que tú citaste es completamente aberrante, comparto contigo. Y aquí es donde yo quiero preguntarte. ¿Tú consideras aberrante el crimen de Jaime Guzmán en plena democracia y todos los policías y civiles que murieron a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Porque creo que ese es un punto de partida fundamental para la mirada de futuro a partir de lo que ya se ha establecido como verdad histórica. Yo voy a ser muy claro en eso porque se intenta... ¿Le va a responder la pregunta? Sí, pero sí, estoy empezando. Usted está... Voy a mirar, yo quiero ser muy claro en esto. El Partido Comunista de Chile dejó las armas en el mismo minuto en que se llamó al plebiscito del siglo. Eso es claro. Por lo tanto, esta intencionalidad de querer involucrar un juicio respecto a la muerte de Jaime Guzmán sobre lo que pasó durante la dictadura me parece que incorrecto. Lo voy a responder. Es aberrante y fue una equivocación. Me parece que es un delito absoluto lo que hizo el Frente Autónomo, que no era el Frente Patriótico Manu Rodríguez del Partido Comunista. Pero además lo voy a decir, espérame. No, no era el Partido Comunista. No, no, eres el Continuador, sí, pero todo está autónomo. Pero yo le quiero decir que al Partido Comunista, a diferencia de sus partidos, a excepción de Magdalena, que no se similita, le hicieron desaparecer y le asesinaron dos direcciones políticas. Es decir, hubo un exterminio ideológico focalizado hasta fines de la década del 70. ¿Y al MIR y al Partido Socialista también? Absolutamente. Es que me están preguntando, me están cargando entonces, sí, absolutamente. Al MIR, el Partido Socialista. Pero además le quiero decir algo. Yo reivindico el intento de asesinato de Augusto Pinochet. Y lo reivindico en el marco del derecho a rebelarse a los pueblos que está reconocido desde Platón, desde Platón hasta Santo Tomás. Entonces, a mí me parece que, espero que le quede claro que es aberrante, es aberrante lo que se hizo con Jaime Guzmán, pero es el legítimo derecho del pueblo chileno de haber querido matar al dictador porque le estaban matando a su gente, estaban matando a los dirigentes sindicales, estaban matando a las luchadoras y a los luchadores sociales. Por lo tanto, yo no voy a caer en la trampita de querer, digamos, vincular lo que ocurrió con Jaime Guzmán al legítimo derecho que tuvo el pueblo chileno de querer ajusticiar al dictador. Si renunciaron a la vía armada, ¿por qué no entregan el resto de los arsenales de Carrizal? ¿Dónde están? Yo no tengo idea. Pregúntale a Lautaro Carmona, le puede preguntar también a Luis Paco Balán. Yo no sé si se ha confiado con los arsenales, entonces... Si yo renuncio la vía armada, no me quedo con las armas. Algo sí hay que reconocerle a la derecha, y es que es buena para el show, es buena para el teatro, para hacerse los graves. Quizás aprendieron de Pinochet, que se hizo el enfermo para evadir la justicia. Pero se hacen los ofendidos porque el gobierno lo invitó un día tarde, porque va a compartir, va a estar con la Bonlaferte, porque dijo que Sergio Nofre Harpa había sido cómplice de la dictadura. Se hacen los ofendidos. ¿Y por qué tan sensibles que están? ¿Tan de cristal? Yo creo que no, porque al mismo tiempo que se hacen los que tienen empatía con las víctimas, por el mismo lado dicen que el golpe fue inevitable, que te presentan enmiendas con el Partido Republicano para liberar a los torturadores de Punta Peuco, y te dicen que todos los que se enfrentaron a la dictadura eran terroristas. Te dicen lo mismo. Entonces, hablemos de una vez, con la verdad, hablemos una vez con honestidad. La derecha chilena es golpista. La derecha chilena es pinochetista. Y esa es una particularidad que tiene Chile. Una particularidad que tiene Chile. Con esto del final, déjame terminar, déjame terminar. Lleva una particularidad porque quería responderle a Paulina. Déjame responderle a Paulina. Porque hay una particularidad de que la derecha chilena sea golpista, sea pinochetista, se da múltiples cosas. Pero yo creo que, obviamente, que hay un factor importante, y es que la concertación le validó las credenciales democráticas manchadas con sangre. Tú me hablas de los avances en derechos humanos, por favor. No olvidemos que Pinochet se mantuvo en su mismo puesto. Incluso fue senador vitalicio. No olvidemos que fue insulsa del Partido Socialista el que trajo a Pinochet con esta onda patriótica que lo iban a juzgar en Chile y esto fue todo un tongo. Entonces, por favor, obviamente que eso ayuda a que la derecha se mantenga en su línea. Y esto de ofrecerle cartita, de ofrecerle una declaración en común, es lavarle la cara directamente a una derecha que no ha renegado de su ADN Pinochetista. Paulina, muy breve que yo quiero que la perdí. Muy breve. Mira, Fabián es abogado. Entonces, tú no puedes decir lo mantuvieron en el cargo. Si tú sabes que ha habido una constitución que nosotros, a diferencia del Partido Comunista... Por favor, te estoy hablando como abogado. ¿Por qué? Porque la excusa... Ah, ahora va a darles que excusa que no estaban los votos. Por favor, hubo una decisión política del Partido Socialista, del PPD, de la democracia cristiana, de ir a una justicia en la media de lo posible y son dichos históricos. Por favor, Mervi. Mervi, Mervi. Aquí hubo una decisión donde el Partido Socialista nunca estuvo por la lucha armada y nosotros sí fuimos desde un primer momento a luchar democráticamente. La alianza democrática en todas las instancias que se iniciaron para poder recuperar la democracia por la vía democrática, valga la redundancia. Y claro, nos hicimos, digamos, parte, como dice él, del camino constitucional. ¿Quieres una constitución ilegítima? Sí. Y seguimos ahora, hoy día, diciendo que esa constitución es ilegítima y por eso la queremos cambiar. Pero eso no quiere decir que se haya hecho lo que se... que esto fue un arreglín, como estábamos a entender Fabián. Y me molesta él porque es abogado. Y tú sabes como abogado... Y traer a Pinochet a Chile no fue un arreglín. Y tú sabes como abogado que había dos opciones. No fue una negociación política traer a Pinochet. Había como opciones. O ir por la vía armada, que fue la opción del Partido Comunista, o ir por la vía democrática, que fue la opción nuestra, de la democracia cristiana y de las otras fuerzas de oposición. Y pucha, ¿qué costó, Poy? Cuando estaba en el año 83, cuando se hicieron... Hace 40 años empezaron las protestas. Eso costó. Hubo muertos en las protestas. Y no era estudiante que andaba ahí. No me lo tienes que recordar. Era mi papá y yo estaba en el colegio. Eran mis familiares, eran mis padres. Entonces, bueno, entonces no nos pongan... Yo estaba hablando de la transición. Mira, pelea lo que hay que pelear. No me saquen la... Pelea lo que hay que pelear. Pelea lo que hay que pelear. Y no te escudes tras esa falsa imagen. Yo creo que aquí hay un problema más profundo, porque tenemos que partir como de la base primera, de que la vida humana es válida siempre y siempre es triste que se pierda. Y no importa el color político que tenga. Yo entiendo que tú te llenas la boca con todo esto y te vistes de defensor de los derechos humanos, pero te dices trotskista. Trotsky es espantoso. En nivel de muertos organizó el Ejército Rojo y una cosa espantosa. Pero más allá del empate, porque no quiero ir al empate. Fue el único momento del estar en el mismo en ese momento. No, 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 si estás súper equivocado, porque cada uno ve, tú ves desde una trinchera y no quieres ver lo que el resto, porque tú solo lees tu sector, parece, porque hacen los encuentros políticos entre tu sector y tú partes de la base, parte de la base... Trotsky organizó el Ejército Rojo. ¿Te puedo pedir un favor, Fabián? ¿Me dejas hablar? Ya. Te he dejado. Tú partes de la base de que ustedes organizan eventos. Nosotros también, yo sé que ustedes piensan, dicen que ahora nosotros somos actores, pero supuestamente el arte tenía un color político y era de izquierda y la intelectualidad también, cosa que todas son mentiras. Hay intelectuales de los dos lados, hay personas humanas de los dos lados. A mí no me extraña que tú hables con odio porque tú odias a la derecha como concepto. ¿No te importa que haya una persona humana porque eres incapaz de ver a la persona al otro lado de alguien que manifiesta un color político? Me extraña de Eric porque Eric tiene su postura política, yo tengo la mía, pero él es humanamente tierno, cálido. Tú no tienes, perdiste el corazón. O sea, realmente yo sé que ha sufrido mucho y yo creo, y entiendo, entiendo, déjame terminar de hablar. Yo entiendo, yo entiendo, no estoy invalidando, simplemente estoy diciendo de que si como país queremos avanzar, tenemos que mirarnos a los ojos humanamente. Y podemos tener, por lo menos las personas normales, tenemos amigos de todos los colores políticos. Y podemos amar a personas que piensan distinto que nosotros. Tu problema es que tú sitúas todo en los buenos y los malos y tú te crees, es decir, tu soberbia es profunda, profunda, porque a ti lo que te falta para ser feliz, te falta Dios, niño. Eres realmente, me das la pena, me das una, no, 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 todo lo contrario, te tengo una lástima profunda. No necesariamente eres malo, sino que estás muy perdido y infeliz. No.